saludos miren aquí ya aquí siempre cada año arreglan muy padre cada año arreglan aquí con ellos de hall de halloween y hasta ya está una por la llorona reparece acá está una comuna catrina una terántula una tarántula y aquí está un como un monje y ahí está asomando uno por el poste muy padre todo el arreglo me da mi martito esa es nueva no mija esa es la primera vez que la ponen creo irá se mueva de las manos en la fuente ya viste las calacas que pusieron ahí era mande yo le digo a mi mamá que siento que esos dos es que no